¿Qué es lo que nos ha faltado en el partido? ¿Qué es lo que nos ha faltado en el partido? Por consiguiente nosotros si no somos capaces de finiquitar el partido con las acciones pues empieza a temer que puedes perder lo que has conseguido en la primera parte. Yo creo que eso ha sido un poco ese sufrimiento que tú me decías del partido pero realmente la cuestión está en que deberíamos de haber finiquitado el partido antes. Pero bueno, trataremos de hacerlo. Esto a veces no siempre es como uno quiere. El San Robe con uno menos ha ido creo que de menos a más. Por lo menos ha mantenido el físico, la composición de todo el partido. Yo creo que es lo que te he dicho. Ellos han tenido claro el guión que tenían que conseguir. Además que es un guión que le viene bien porque tienen gente rápida arriba. El guión es vamos a defender, vamos a intentar que no nos metan el segundo y a partir de ahí vamos a hacer la contra. Ese es su nuevo contexto después de la expulsión. El nuestro después de una primera parte brillante es vamos a intentar finiquitar el partido con un segundo gol pero claro, entre que no hemos sabido terminar esa jugada, entre que tampoco íbamos a tener esa posesión larga y tal. ¿Por qué? Porque al final una falta, un corne, cualquier cosa pierdes todo lo que tienes. Hay una lectura positiva, que la lectura positiva me quedo con que el equipo ha mostrado una imagen en la primera parte que a mí me ha gustado mucho, que hemos sabido mantener el ritmo, que hemos sabido ocupar los espacios, que quizás con los méritos que habíamos hecho creo que deberíamos de ir más de 1-0. Y una lectura negativa que quizás en el segundo tiempo deberíamos de haber finiquitado en algunas de esas de un 4-4 o 5-5 dentro de su área. ¿Qué valoración podrías hacer del cambio que has hecho retrasando a Juan Gómez lateral izquierdo e incluyendo a Heredia? Pues la primera parte creo que ha salido muy bien, la primera parte ha salido muy bien porque además no ha sido solo ese cambio, ha habido más cambios en cuanto a ideas y creo que hemos estado muy bien con respecto a ese cambio. En el segundo tiempo es más difícil porque la incorporación de un lateral con un equipo cerrado es más complicada porque no hay espacio, claro. Hablaba que los cambios han hecho casi, bueno, defensa 2, en el centro del campo también, ataque también, has cambiado de un 9-9 a un... No, 4-9 porque Cazar es 9, pero bueno, 3 bajitos. ¿Qué buscabas? Soluciones. Soluciones. No lo veía claro y buscaba soluciones en cuanto a matices realmente. Estoy para eso, para cuando algo en las cosas no funcionan, no tiene que ser no funcionar, que sea un desastre, que no lo creo que fuese así, pero que cuando algo no va como esperamos, pues tenemos que buscar soluciones y tenemos que probar cosas. Y hay momentos determinados que hay que pegar un giro y con respecto a liberación, con respecto a estímulo. Simplemente es intentar buscar ganar partido. Igual vamos al próximo rival y entendemos que tenemos que darle otro giro en cuanto a, por lo mejor, más finalización, más gente en el área. Ya veremos, a ver, vamos a trabajar. Pero todos los cambios que se hacen es bajo una idea, que es la idea de mejorar. Vale, y yo creo que eso tiene que ser una constante en los equipos de fútbol. ¿Qué le ha pasado exactamente a Javi Casales? ¿Para que pudiera ir a cambiar de la contra? Pues creo que tiene una, no sé exactamente si es una rotura, una contractura, no sé exactamente lo que es, pero sí que se ha quejado del isquio. El alcance real, no sé si es una sobrecarga, si ha habido una rotura, no sé, pero no podía seguir con el isquio. ¿Qué le ha parecido Jorge Herrero en ese aspecto más de llegador, no? Que hoy podría haber ido con un hat-trick, ¿no? Prácticamente. Ha hecho uno, la última jugada ha tenido otro, un saque. Jorge, no me sorprende, lo he tenido jugando ahí en segunda B mucho tiempo. Jorge posiblemente sea el que más entiende todos los movimientos del equipo en mi modelo de juego. Porque ha jugado de pivote, porque ha jugado de interior, porque ha jugado de lateral conmigo, ha jugado de central. Jorge está bien, ha jugado bien, como el resto del equipo. El resto del equipo ha estado muy bien, todos han hecho un desgaste físico terrible. Otros han estado, algunos han estado más afortunados que otros, porque eso es el fútbol, pero todos se merecen un 10. Hablábamos de que Jorge era jugado de central, en central también lo hemos cambiado, porque hoy ha debutado Rojas. Bueno, buscábamos un poco más esa salida de balón, buscábamos más darle un empuje más al centro del campo con Adri. Sí, buscábamos también un poco más de juego aéreo. Creo que ha sido ganador en el juego aéreo, no ha venido muy bien. Lo he visto un poco mejor entrenando y hemos decidido cambiar.